¡Gracias! 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 Mi vida se me contigo en la vida Ahora sería marzo de mi infierno Mira cómo es que en serio me adorastelo Como lo que yo hice por nuestro amor Y vengo a pedir perdón Con un querido por el corazón Vengo a los otros hijos Y me nací en tu nación Vengo a estar cansada De vivir en mi infancia Vengo a pedir perdón ¡Gracias! 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 Y ocurrucciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya vengo a poner En mi infancia L Arizona ¡Gracias! Y vengo a pedir perdón Y aunque vengo con el corazón Amando a tu avión, no sirvo, que está fuerte al mejor Y ahora tú me culpa, ya que muere el tiempo de amor Amando a tu avión